No le pertenece a nadie, tiene un valor universal, es un legado de nuestros ancestros, que las manos mágicas de las cocineras tradicionales, nuestras abuelas y madres nos han heredado. Hoy en día, mujeres y hombres se han encargado de hacerle un puño de ingredientes unas deliciosas recetas, platillos que nos pueden transportar a lugares maravillosos, a momentos inolvidables.